Hola amigos, bienvenidos al canal de Sandra Molina. El día de hoy andamos aquí en los condados Los Paz, aquí donde nosotros vivimos, que vamos a visitar a las personas de escasos recursos que lleven a sus niños a traer ropa. Andamos viendo aquí, aquí es el elotecito de Don Lemus, que bonito tiene va, bien limpio. Aquí hay una familia que viven en una casita de láminas y veníamos a decirles, pero no están, están cerrados. Vamos a ir a ver más adelante. Bueno, entonces aquí venimos a una casita de láminas. Buenas. A ver, ¿qué nos dicen verdad? A ver si... ¿Tienen niños aquí? Sí, es que allá, allá por donde Don Julio, el señor que vende pollo, vamos a estar regalando ropa ahorita para niños. Para los niños, para que los lleven. Allí por donde venden pollo, en la otra calle. No conoce, yo no conozco para allá. ¿No conoce? Pero si quiere, vamos, les voy a enseñar. ¿Tienen niñas? ¿Niñas no tienen? Vaya, las puede llevar, y niños, varones también. Ahí puede preguntar por Sandra Molina. Ajá. Bueno, entonces aquí venimos a la casa de Doña Ruth también. Yo pensé que no estaba. ¿Cómo está? Estoy yéndome. Ay, Dios. ¿Qué tiene esto, Mala? Estoy mala, la ronquera, la fría y la calentura. Ay, Dios, apenas le sale la voz, Doña Ruth. Sí, sí. ¿Y los niños cómo están, los gemelitos? Igual, los tengo. ¿Los tiene malos? Como los cuatro. Ay, Dios mío. Cinco, pues, ¿qué? Sí. Sí. Ay, no, mis muchachitos, pobrecitos. Ahí los tiene bien malos. Los aspirinitos. Oye. Ay, Dios. Están pagándola ahí. Sí, pues, aquí venimos a ver a Doña Ruth y, pues, nos está contando que está bien mal. Ahí tiene mal los gemelitos y los otros dos nenes. Es que, fíjense que nosotros le veníamos a decir que vamos a regalar ropa allá en la casa de la Sandra, ropa para nenes, así como para las niñas, zapatos y para los gemelitos. Sí, si quiere ir, pues, porque ahorita... Sí, yo salí, no puedo, porque al final tengo mi cuerpo. Se siente bastante mal, entonces. Me siento débil. Ay, Dios. Hasta voy a comentar despacio en mi oficio. Y una muchacha de otra cuadra me estaba viniendo de mi oficio. ¿Ya tiene días de estar mala? Tengo más de quince días ya. Ay, Dios. Entonces, voy a ver si le aparto unos dos vestiditos a la nena. Vale. Sí. Sí, porque ahora andamos avisando, pues, para tener un orden allá en la casa y avisar aquí en los condados Los Paz. Ella dijo, ya no me puedo venir aquí porque está muy débil. Sí, entonces ahí si hay alguien que quiere ayudar aquí a Doña Ruth, pues, muchas gracias. Que Dios los bendiga, pues, el día de hoy la venimos a encontrar que está muy mala. Le veníamos a avisar de... La secas. Sí, 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 está bien delgada. Sí, pues, entonces, voy a ver si le traigo yo la sopita a la nena. Va, ya no. Va, pues. Buenas tardes. Nene, fíjate que andamos avisando que vamos a regalar ropa ahí por donde Don Julio, donde venden pollo. Para que vayan ahorita. Ajá, ropa para niños. Buenas. Buenas. Fíjese que andamos avisando porque allá ande mi hermana, va a regalar ropa para niños. Sí. ¿Usted cuántos niños tiene? ¿Tres? Tres. Ah, aquí vive David, pues. Sí, de aquí vive. Ah, sí. Sí, sí, quiere mandar al niño. Ahí donde la Sandra. Ustedes ya conocen, va. Ahí donde Don Wichel, que vende verduras. Ah, ¿y aquí nomás? Sí. Para que mande a la nena también. Vale. Ajá. Va, pues. ¿Cómo fue? Buenas. Buenas. Fíjese que andamos avisando por si quiere llevar a los niños allá ande mi hermana. Sí. Ajá. Ahí por donde Don Julio. Ahí está bien. Que vamos a regalar ropa para los niños, tal vez lleva a los nenes. Y niñas también. Y a las nenas también, a las niñas. Vaya. Pero ahorita. Bueno, va, pues. Buenas tardes. Este, fíjese que andamos avisando que vamos a regalar ropa para niños y niñas. Buenas. Buenas tardes. Es que andamos avisando que vamos a regalar ropa para niños y niñas. ¿Cuánto? Ahorita ahí por donde Don Julio, el que vende el pollo. Si puede llevar a sus niñas y niños. ¿Tiene ahorita? Sí, allá por la iglesia. Una calle antes de llegar a la iglesia para allá. Ajá. Allí. ¿Es en la otra calle? Ajá. Es siempre de... Ahí pregunte por Sandra Molina. Ajá. Están avisando que vamos a regalar ropa para niños y niñas y zapatos. Ajá. Este, ahí por donde Don Julio, el que vende pollo. Ahorita. Allí pregunta por Sandra Molina. Sandra Molina. ¿Ya ven? Ajá. Sí, allá por la iglesia. Sí. Ajá. Ahorita. Ahorita. Sí. Para que lleve a sus niños. ¿Cuántos niños tiene usted? No, no, no. Como un marrón y la nena coroachita. Ay, sí. De veras, ya me acordé. Ahí también. Yo este zapato, para que los lleve ahorita. Ahí van. ¿Muchas? ¿Van para allá? Vayan. Ajá. Está bueno. Ajá. ¿Y se puede ir con ellos? Va, pues. ¿Ya se ya? Ay, todavía llevo grabando. Bien grabando vos. Ay, Dios mío. De la emoción que cargamos, todavía voy grabando. Pero, ya. Ya anduvimos avisando aquí en todos los condados de los Paz, aquí donde nosotros vivimos. Es una colonia, ¿verdad? Y se me había, no, de la emoción, pues, todavía no había cortado el video. No había cortado. Y allá van, allá van. Ya, mira, Andra. Ya van unas personas allá. Pues, allá llevan sus niños. Vamos, vamos. Vamos. Ay, allá llevan a los niños, mira. Te van a poner felices esos niños, ¿verdad? Entonces, para que no nos cueste el día de hoy, la idea fue, pues, salir a avisar, ¿verdad? En casa, en casa. Para que la familia se reúna en la casa y así no nos cueste mucho. Y tener el orden también ahí en la casa. Espero que les guste, ¿verdad? Así como vamos, como estamos haciendo hoy, organizando a todas las personas. Aquí es el condado de Los Paz. Aquí es el condado de Los Paz. Y dar unas sonrisas bonitas. Pues, ahorita vamos a hacer una fila de niños y una fila de gente grande. Y de niñas. Sí. ¿Verdad que puede ser una fila de los niños? Pero de varones y de niñas también. Acá, se la fila de los más pequeños hasta más grandes. Pero aquí es, ¿verdad? Más pequeños para ver. Más pequeños, de verdad, adelante, 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 adelante. ¡Qué gentilidad! ¡Verdad! 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 ¡Qué contentos vienen hoy la gente! ¡Bien alegres vienen hoy! Y hoy sí vamos a dar unas sonrisas buenas. Pues hoy sí vino gente aquí. Hoy sí van a... No les quedaron. No les quedaron. No les quedaron. No les quedaron. ¡Verdad! ¡Verdad! No les quedaron. Nos viene a ayudar Sandrita ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas. Buenas, Sandri, señor. Y ahora aquí hay unas camisitas. Y el día que vayan a entrar, no me hicieron una niña, así se la pago bien. ¡Sí! ¡Sí! Serían mejor así. ¿Así? Muy grande Muy grande Ah, cabalita de quedaron. Cabalito. 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 Bueno, entonces le damos las gracias a la familia Gutiérrez González. Hoy reunimos a todas las personas del condado Los Paz, que es de acá donde nosotros somos, para poderles entregar un regalo de parte de esta linda familia. Entonces ya estamos aquí organizándonos, estamos ahí. Yo también saqué unos zapatos que ya no le quedan a los niños, esos los saqué yo, porque pues ahí están de adorno y mejor hay que regalarlo a Milka. Ah, sí. Pero qué felices están hoy los niños, las personas, los mamás. Los mamás. Ah, sí, a Milka. La Milka se pone nerviosa mucho. Un tantito, no tanto. Sí. Y bueno, entonces con eso vamos a seguir llegando al final del video. No se pierdan el otro. Pues hoy vamos a entregar muchas cosas, ¿verdad? Sí. Vamos a seguir. Adiós, puchicas. Adiós. Adiós.